Pronto podríamos encontrar vida fuera del Sistema Solar gracias a un nuevo tipo de exoplanetas rodeados completamente de agua. ¡Saludos, piensonautas! Soy la astronauta Lily, amante de las ciencias planetarias, de la exploración espacial, la ciencia y la tecnología. Podéis seguirme en todas mis redes sociales como arrobaastronautalily en Instagram y en Twitch. Y si queréis conocerme en alguno de mis eventos o comprar mi libro sobre el Universo, visita mi web astronautalily.com. No olvides darle a like al vídeo y suscribirte si quieres que continúe compartiendo el conocimiento de esta forma. En el Sistema Solar podemos encontrar agua en diferentes astros, por ejemplo en alguna de las lunas de Júpiter como Ganímedes y Europa. En el caso de Ganímedes tiene hasta seis veces más agua que la Tierra. Como sabéis, el agua es uno de los elementos que necesitamos para que surja la vida. Y es por este motivo que la noticia de un nuevo tipo de exoplaneta cubierto completamente de agua nos haga soñar a todos con la posibilidad de encontrar vida fuera de nuestro Sistema Solar. Por si algún piensonauta está perdido en este tema, los exoplanetas son los planetas que están fuera de nuestro Sistema Solar. Y para vuestra información hay miles de millones de exoplanetas tan solo en nuestra galaxia. Hasta ahora los astrofísicos han confirmado casi 5.000 exoplanetas y a la espera de ser confirmados hay otros 7.700 aproximadamente. Podéis actualizar estos datos si veis el vídeo más adelante en la página exoplanet.eu. La cuestión es que entre estos mundos extrasolares hasta ahora teníamos como dos categorías por ordenarlos de alguna forma. Las supertierras o megatierras con superficie rocosa y también están los mundos poco densos parecidos en composición a los gigantes de hielo de nuestro Sistema Solar como Urano y Neptuno. Pero ahora también podemos añadir los mundos iceánicos, planetas cubiertos por una gruesa capa de agua sin tierra emergida como pasa en el nuestro. A ver, para que os hagáis una idea, ¿os acordáis de la película Interestelar y el planeta de Miller en el que descendían los protagonistas y era un océano gigante? Pues un planeta iceánico sería algo parecido. Pero claro, a ver, justo en esta escena de la película los protagonistas pueden caminar sobre la superficie acuática a la vez que hay olas gigantescas debido a que orbita Gargantua, un agujero negro. Bueno, a pesar de esto y otras locuras astrofísicas y astronáuticas sin sentido que aparecen en Interestelar, recomiendo 100% la película y bueno, así me escribéis lo que pensáis sobre ella. Bueno, volviendo a los mundos iceánicos, lo que más me ha gustado y seguro que a los astrofísicos también es su atmósfera rica en hidrógeno, además de helio y otros gases. De ahí el nombre combinado de hidrógeno y océano, iceánico, así para que no se os olvide. Y como bien estáis pensando, estos mundos podrían albergar vida y en el caso de tenerla, los posibles biomarcadores se podrían detectar más fácilmente en estos exoplanetas que en otros. Pero atención, atención, porque para encontrar exoplanetas que pudieran albergar vida tal y como la conocemos nosotros, buscamos exoplanetas que se encuentren en la zona habitable, que es la distancia exacta que debe tener un planeta respecto a su estrella para que el agua ni se evapore ni se congele. Por ejemplo, la Tierra está en la zona habitable de nuestro sistema solar. Lo curioso de estos mundos iceánicos es que gracias a su atmósfera densa en hidrógeno podría estar cerca o lejos de su estrella y a pesar de todo seguir conservando su superficie líquida y por tanto seguir siendo habitable. Para que todo el mundo lo entienda, si un planeta está lejos de su estrella, el agua se congela y si está muy cerca, pues se produce un efecto invernadero descontrolado o sube tanto la temperatura que se evapora el agua. Por este motivo, encontrar este tipo de planeta sería super notición. Según el artículo de Daniel Marín, los mundos iceánicos, al estar rodeados de una densa atmósfera de hidrógeno, podrían seguir siendo habitables con temperaturas muy altas, incluso con temperaturas de equilibrio de unos 230 grados centígrados. Al estar sometida a una gran presión, el agua no cambiaría de fase. Incluso en un planeta con esa temperatura de equilibrio habría zonas más frías y por tanto más favorables para la vida. Parece mucha temperatura, pero recuerda que en los océanos terrestres podemos encontrar formas de vida que pueden sobrevivir hasta unos 120 grados centígrados. Del mismo modo, el límite exterior de la zona habitable en estos mundos estaría muy lejos. Es una propiedad conocida de las atmósferas ricas en hidrógeno, que son capaces de mantener el calor a temperaturas que congelaría el agua y el dióxido de carbono. Los investigadores que han estudiado estos mundos los han clasificado en dos grupos, los mundos iceánicos oscuros y los mundos iceánicos fríos. Los oscuros serían los que giran muy cerca de su estrella y sufren acoplamiento de marea, como nuestra luna. Es decir, que siempre estarían mostrando el mismo lado a su estrella, por lo que en el otro hemisferio la temperatura sería más baja y podría ser habitable. Y los mundos iceánicos fríos son los que están más lejos de su estrella, pero que a pesar de todo, continuarían teniendo una superficie líquida. Esperamos que los nuevos telescopios espaciales como el James Webb puedan decirnos más cosas de estos exoplanetas, pues tienen un gran tamaño y su atmósfera muy densa, por lo que buscar en ellos biomarcadores parece lo más lógico. Eso sí, primero deberíamos de encontrarlos. Un posible objetivo para probar si estos mundos existen sería K218b, un exoplaneta situado a 124 años luz con un tamaño 2,6 veces el de la Tierra y que se considera un candidato perfecto a un mundo iceánico. Yo ya estoy deseando que lancen el James Webb para que encuentre un montón de mundos iceánicos llenos de agua. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que con toda esta información vuestra imaginación vuele. No olvidéis darle a like al vídeo y suscribiros al canal para estar siempre informados de las últimas noticias espaciales. ¡Hasta pronto piensanautas! Gracias por ver el video!